La promoción comercial conjunta de las denominaciones de origen aragonesas es uno de los retos que se marca el Departamento de Desarrollo Rural del Gobierno de Aragón. Por ello, el consejero del área, Joaquín Olona, ha visitado al Cañiz para reunirse con las Deo del Aceite del Bajo Aragón y el Melocotón de Calanda. El objetivo de DGA es definir estrategias comerciales conjuntas más ambiciosas para aumentar la renta del agricultor. No obstante, el consejero ha dejado claro que no quiere ser él quien defina la estrategia, por lo que se está reuniendo con las denominaciones para escuchar sus propuestas. Está demostrado que sabéis producir muy buen aceite del Bajo Aragón, que sabéis producir muy buenos melocotones de Calanda. Se están vendiendo las dos cosas, o sea, quiere decir que ahí se ha trabajado y se ha avanzado, pero creo que es donde tenemos que, y esto es lo que hemos comentado, centrar los esfuerzos en definir estrategias comerciales conjuntas más ambiciosas. Por otro lado, en su visita al Ayuntamiento, todos los grupos le han recordado que hace unas semanas enviaron a DGA una resolución conjunta para que el FITE financie la compra de mallas antigranizo que protejan el melocotón. Olón ha dicho que es una solución a estudiar y ha emplazado al consistorio a una reunión de trabajo. El tema de las mallas antigranizo también, bueno, es una solución que ahora mismo lo que está en la mano es una inversión que es elegible en los proyectos, en los planes de mejora de la línea de modernización de explotaciones. Eso puede encajar ahí. Es decir, eso no obedece a un plan específico que también se puede empezar a estudiar, que es lo que plantea concretamente el Ayuntamiento. En cuanto a la PAC, el consejero ha asegurado que el segundo pago se efectuará en febrero a los casi 2.000 agricultores aragoneses que se han quedado pendientes.